Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al canal de La Choquita Linda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que se van a conectar a la transmisión de La Choquita Linda. Y por supuesto, Reca, nos acompaña nuestro hermoso Angelina. ¿Cómo están? Hola, hola, chicos. Bienvenidos otra vez a la transmisión. Estamos en un lugar espectacular, Chiquita Linda. Claro que sí, querida Mel. Y nos encontramos en la plazuela de las Banderas de nuestra bella yacta Cochabamba. Ay, qué lindo que es Cochabamba, ¿verdad, Meli? Hermoso, parte de nuestro clima, está siendo calor. Estamos en incendiarnos ya, ¿verdad? Sí. Y bueno, acá estamos en la plaza de las Banderas, como pueden observar. Y también, pues, es un lugar muy bonito y muy atractivo también. Cuando vengan a Cochabamba, perdón, venganse a visitar este mes. Por supuesto, querida Meli, también tenemos acá esta puente que es muy tradicional. Estamos con ganas de meternos porque está haciendo mucha calor. Ya, ya nos vamos a entrar a la puente. No, primero que sea Meli, le cuento. Porque, mire, está con unas ganas. No, no me está en el bikini, bikini, nada me debe ganar. Está detrás. Esperamos mucho calor y se está ganando de meternos. Bueno, hoy día celebrando, bueno, ya están hartaditas. Y ¿dónde están las salteñas? ¿Ustedes en el día de la...? Ya, en la panza ya están. ¿Ya se lo comieron hace rato? No, no, hace rato estábamos en la salteñería Canguro, ¿no? De gustar de las ricas salteñas que nos han absorbido. Son súper arrugaditas. Claro que sí, Reka. Las salteñas ya están acá, hemos disfrutado. Ve las deliciosas salteñas. Hay salteñas dulces, picantes. Querida Meli, quería preguntar. Entró un caballero que me quedé súper sorprendida en la salteñería, antes de que usted llegue. Entró un señor gordito, ¿no? De buen diente, se nota que era. Y pidió, déme 10 salteñas, pero picantes, se dijo. Para el solito. 10 salteñas picantes. 10 salteñas, ¿verdad? Nosotros apenas hemos comido 2 salteñas, pero ya estamos llenas. Yo comí 4, le cuento. Ya, bueno, le ganó a ese señor. Si hubiera un concurso de comelones de salteña, yo creo que él se lo va a dar. Exacto, exacto. Y también este fino, hermoso fino. ¿Sabe qué es lo más lindo de Cochabamba, Chiquita? Que estos sectores siempre están bien cuidaditos. Y por el clima que tenemos, casi nunca está seco, ¿no? Ay, sí, mire el pastito. Qué lindo es Cochabamba, ¿no? ¡Saludos para Braña! Está en línea en este momento, dice, saluditos, chiquita linda, recamelina. Es enorme, Braña. Saludos, querida Braña, besos. Y a ver cuándo nos encontramos para darle unas cuentas a sateñas. Sateñas. No, otra cosa. No, otra cosa. Sateñas nomás. La sateña se combina con Coca-Cola, no con Sateña. Vaya, vaya a la sateñería más cerca que le quede en su casa, porque el día de hoy no podemos dejar que pase el día sin disfrutar una rica sateña. Le cuento que en otras sateñas ya no hay, o sea, se terminaron. No, no, no se terminó. Claro que sí, Rita, bajó a todos, a todos la fiebre de comer sateña. Justo hoy, porque es el festival de la sateña. Fue acá a nivel nacional y todo el mundo entraba, entraba. El día de M10, M20, M5 picantes, 5 dulces, y bueno, así se acabó la sateña. Sí, pero después yo ya no había, ¿no? Cuando yo ya no había solamente el día de carne, pero estaba muy, pero muy bien. Espectacular. Sateña, canguros, que es más o menos 55 años. Tradición con Chabamina, por si acaso. Riquísima, ¿verdad? Deliciosa. Muy bien. Saludos a todos los que están en línea. Muchísimas gracias, bendiciones para todos ustedes. Y se viene, Tarata, se viene. No, sí. Claro que sí, Rita. Se viene, coménteles. Y me voy a invitarles cordialmente este fin de semana. El 13 de noviembre, el sábado, es la serenata a la bella ciudad colonial de Tarata. Así es. Usted tiene que estar conmigo. Vamos a estar transmitiendo en vivo, por si acaso. Queridos, Rita, en la ciudad colonial de Tarata. Y bueno, ustedes también pueden acompañarnos mediante la transmisión. Vamos a estar mostrándoles todo lo bonito que se va a vivir en la ciudad colonial de Machabamba, Tarata. Me parece muy bien. Vamos a estar comiendo súper delicioso, mostrando la ciudad colonial, su gastronomía. Y aparte que, querida Meli, que allá en Tarata también se distingue por tener mucho lo que es la cerámica en barril. Exacto, ¿no? Incluso en la plaza es donde hay coquitas, ¿no? Sí. Bueno, vamos leyendo un mensaje de Choquita Linda. A ver qué dice, querida Melina. Véngase por acá. Vamos leyendo de Jimmy. Qué bonita está, Choquita Linda. Y besos para ti, tu amiga linda. Están preciosas. Y no quieren que les acompañe. Dice, claro que sí, Jimmy. Vamos a que nos acompañe. La plazuela de las banderas. La plazuela de las banderas, hermano. Claro que sí, Betaine. Allí está nuestra bella bandera de la ciudad de Cochabamba. Está flambeando. Celeste. Celeste. La bailarita que nos carácter. Muy bien. Y coméntales a todos los del canal para el 29 de... Para el otro fin de semana. Para el 29 de noviembre es onomástico de... El 28 y 29, me parece, querida Meli. Es la festividad de San Severino en Tarata. Es genial, genial. Es espectacular. Bueno, siempre, queridos amigos, les recomiendo que siempre vayan cuando hay grandes concentraciones. Con su esposito, con su barbijo, ¿verdad, querida Meli? Así es. Recomendaciones. Hay que bajar la guardia siempre. Cuidámonos con su esposito. Que es nuestro barbijo. Es un consejo que le damos desde la Choquita Linda. Braña dice en este momento... Reca. Choquita Linda Merina. Me voy, dice, para la plazuela en este momento. Espérenme, por favor. Ay, no. Seguramente va a agarrar un auto que es... Ya sabe, los autos que vuelan ahora, ¿no? Sabía que existen, ¿no? No, 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 no. Cuando Ariel dice... ¿Cómo se llama su amiga? La Choquita Linda, está preciosa. Por favor, ¿cómo se llama? A ver... Me llamo Melina. Preséntele, querida Choquita Linda. ¿Cómo se llama? ¿Lel? Ariel, sí. Yo, 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 ella se llama Melina. Melina, Ariel. Soy Ale, soy Ale, soy Ale. Soy Ale, soy Ale. Un fuerte abrazo. Dice si está soltera, casada o divorciada. Sin comentario. ¿Qué quiere decir eso es que es sin comentario? Es que... Chusta se dice. Chusta. Chusta, dice así. Ah, sí, así de ti. Ya, no, está. Callate, hijito. Pero que no... Callate. Callate. Chusta, callate, callate. Chusta, callate. Chusta, si no, nos callamos la buena... Bueno, la chancla. Ah. Ah. Muy bien. Estábamos transmitiendo acá el día del festival de la Salteñita. Miren, creció su pancita de ustedes. Porque... Sí, nos hemos... Llenado con Salteñita. Hemos llenado con Salteñita. Estamos muy rica. Reca, muy, muy rica. Y en la anterior transmisión, las personas que no han visto esa transmisión, pues entran a la página de la Chujita, de que me gusta. Y pueden ver ahí, estamos degustando con toda la Salteñita. La Salteñita también nos compreste. La Salteñita de Canguros, ¿no? Sí. Bueno, muy, muy rica, la verdad. Agradecida a la propietaria por habernos auspiciado este programa. Muy rica, por si acaso. Bendiciones para usted. Y siempre, Reca va a ser fiel a esa Salteñería. También la Chujita linda, ¿verdad? Y Melina, ahora. Sí, ahora que sí, Reca. ¿Le gustó o no le gustó? Me encantó, Reca. Me encantó. Me encantó. Delicioso, ¿verdad? Me gustó de su poco. Me encantó. Bien, espectacular. Podríamos seguir comiendo, pero ya no había más. Ya no había. Se terminó, se quedaron con las ganas la gente, ¿verdad? Sí. Antes de mediodía yo no había Salteña. Ya no. Porque hubo muchas personas, querida Meli, que se llevaban pedidos, pedidos, pedidos. De bebé, entreta, Salteñas, qué sé yo. Y se acabaron en franco. Acá dice René Franco Chambi, hermosísimas las dos. Sí. Un abrazo. Saludos. Vamos a ver la bella de Arca, Cochabamba. Y, por supuesto, si no eres de Cochabamba, ven a pasear a Cochabamba, que ya sabes, es un clima maravillosa, ¿verdad? Exacto. Un clima súper genialito, pero ahora está siendo un clima más un alboré, más actual. La verdad es un clima muy bonito, una ciudad muy linda, así que te invitamos a ir a Cochabamba. Pero, ¿qué puede saber que venir a disfrutar, perdón, desde la hermosa naturaleza, de la ciudad de Cochabamba? Sí, muy bien. Ya saben, chicos. Así es, por si acaso aquí Aristóteles le dice, Melinita, ¿por qué tienes mala suerte en el amorcito? Sí, Aristóteles. Aristóteles le dice, respóndale, por favor. ¿Por qué tengo mala suerte, Melinita? Creo que voy a ir a hacer beber en Coca. Dice, ¿como un latín? Sí, ¿como un latín? Sí, ¿como un latín? Se ha caído por el rayo, por el rayo, por el rayo, por el rayo, por un masco. ¿Y el rayo partido, cómo se llama? Sí, pero dicen que las personas que le caen el rayo tienen como que hace poder. Por eso, ese grandero dice que es rayo un masco. Ah, así es que te da buena suerte. A ese me voy a llevar, a ese me voy a llevar, ya, siempre una chiquita. Sí, ¿como un latín? Sí, si se calma, claro, yo voy a ser sin madrina de aquí. Milton González dice, saludos, chiquita becha, saluditos a Milton. Gracias, querido Milton, gracias por visitar el canal, saludos a donde estés. Eso, saludos, Milton. Yo creo que ya has subido en la deliciosa salteña hoy que es 10 de noviembre, día de salteña. Así es, después está Juan Wilbertson y dice, hola. Acá dice, miren, aquí Juan Wilbertson y dice, saluditos desde Espinar, Cusco, Perú. Saluditos. ¿Cusco? Sí. Es enorme, saludos a Cusco, Perú. Me parece que de Cusco era su novio, ¿no? El anterior o no. Ah, con el que continúa. No, no era de Cusco. Sin comentarios. Sin comentarios. Yo no conozco Cusco, Reca. Ah, no conocen, bueno. No, yo igual no conozco. Tenía que viajar a Cusco, pero no he viajado aquí, la media. Ah, pero. Dice que es una ciudad muy turística, ¿no? Turística, más de todo. Y aparte le comento, no sé si vieron las redes que fueron a filmar una película de Nuestra Transformers. Ah, ¿verdad? ¿Está allá? No, 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 no. Transformers 4 o 5, si no me equivoco, se estrena en. No sé cuándo se estrena, ¿dónde está? En, 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 sorpresa, mejor. No, porque se vienen. Sí, sí. Se viene la película de los Transformers y todo el mundo emocionado. Aquí se dice, los camiones, los camiones, imagínense a todo ese tipo que nos ha dado, que nos ha dado un gusto. Todo el mundo emocionado. A ver. Todos emocionan, súper emocionan. Bueno. Miren, lo que dice acá, por favor, venga, leal a usted y vamos cerrando ya, rapidito. Miguel, ¿qué dice? Choquita linda se queda ahí, por favor, ¿qué dice? A ver, rápido. Dice, Miguel Ángel Ceballos, las dos hermosas, pero la que me enamoré es Melina. De ti, Melina. De saludos a la distancia. Saludos, Choquita linda, dice, ¿no? Saludos, Choquita linda. Bien, ya se enamoraron. Saludos para Miguel, un beso a tu amor, un fuerte abrazo para Miguel, saludos a la distancia con Chabamba. Vamos despidiendo, hoy día ha sido 10 de noviembre, el festival de la salteña. Ustedes están más gorditas ahora porque comieron tanta salteña. Nos vemos hasta otro momento, hasta otra transmisión. Gracias por conectarse. Bye, bye. Besitos. Este fin de semana que vamos a estar también transmitiendo desde la ciudad colonial de Paraná. Nos vemos, chau. Corte rica, bye.